Él es una persona, es muy mal vecino, él tiene un comportamiento muy malo y agresivo, el señor hace un tiempecito no se lleva bien conmigo, él envidia, parece que es lo que yo tengo, él nunca le ha gustado que el hijo mío y yo criemos ninguna gallina, ningún animal, él nada más quiere criar a él, y eso no es así, o está malo. Es como yo le digo a él, cuando yo discuto con él, que yo nunca le he hecho daño a él, él me le mata los patos y los patos, eso da pena a mi hijo, y lo tiene en el frente, mira allí volvió y le mató un pato, y yo le dije al niño mío, el niño mío, usted es algo que es un niño de 16 años, es muy criador, es algo que dice, mira mami, como Mon acaba de matar un pato, eso es algo doloroso, entonces un niño se siente mal, entonces yo como madre tengo que defenderlo a él. ¿Y por qué dice el que le mata esos patos? ¿Qué es lo que están haciendo los animales? Claro que los animales, mi hijo anda donde quiera, van al patio ajeno, porque él tiene animales sueltos, y van a mi casa también, es lo mismo, y yo nunca le he hecho daño a él. O sea, ¿por qué le pasan para el patio de él? Porque le pasan al patio de él, dice que el hijo mío no compran alimento, entonces yo tengo testigos, con las tres personas, que son hombres, que cuando el niño mío se le termina el alimento, el niño mío le da para la gasolina a esa persona, y van y le compran sacos de alimentos y todo. ¿Y dónde es eso? Eso es mi amor, él entrando frente a Campo Fernández, le he entrado a los Hidalgos. ¿Cómo se llama eso ahí? Entre el medio de los Hidalgos y entre el medio de Papi Motto. Entonces, ¿es una persona agresiva ahí? Es agresivo, él tiene un carácter malo, es mal vecino él. ¿Usted siente el temor que le pueda pasar a usted o a su hijo? No, claro, él ayer, él tiene un colmado, hace mucho, y en el colmado de él ayer me dijo a mí, si el hijo tuyo, Iván, se me amotina a mí, lo voy a matar, a él como un perro con tímpato, a él tiene una pistola. Ay, sí. ¿Entonces a quién usted ha venido aquí el cuartel? A poner una querella, amor, porque yo quiero que él pague, por eso ayer que él me ha hecho, vea, el tiempo de esta otra hora hace para que me envenenó él un perro a mí, que yo tenía un perro, y abajo, el marido mío, y abajo de la cama del hijo mío, de Iván, sacó el muchacho y el perro que llevaba cero muerto, porque él me dice a mí que cuando yo tenga un animal, él me lo va a matar, y él siempre lo ha cumplido. ¿Qué le pide a esa persona desde aquí entonces a él? Yo le exijo que él tiene que pagarle mi daño, y yo quiero una ola de alejamiento para Freddy Jiménez.